Cambiamos el clima, aprovechamos que la tenemos a Joselina Casadei y a Javier Ramírez aquí con nosotros. ¿Podemos escucharlos chicos? Ganaron Paso del Salado, han clasificado para el Precosquín. En el caso de Joselina, solista femenina. En el caso de Javier Ramírez, solista instrumental también. Así que bueno, para ambos las felicitaciones. Pero vamos a escucharlos en una canción, ¿puede ser? Vamos. Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías. Y en tus brazos amantes su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca. Con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, creollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares florece un estela azul de cantares. Y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. Con tu eterno sembrar de armonías, tierras lejanas te vieron pasar. Otras lunas siguieron tus huellas, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías. Y en tus brazos amantes su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca. Con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. Mirá vos, Joselina Casadei. ¿De quién es esto, Joselina? Este es un tango de Gardel y de Pera. Se llama Bolondrina. Mirá vos, nos has sorprendido con este tango de Gardel y de Pera, nada menos. ¿Vos sos de Santa Fe? Yo soy de Santa Fe. ¿En qué barrio viven? Él es de Rosario, yo soy de Santa Fe, vivo en Cantioti. ¿En barrio Cantioti? Sí. ¿Y estás radicado en Rosario vos, Javier? Sí, claro. Vivo ya en zona centro. Zona centro. Y te viniste para participar de Paso del Salado y lograste la posibilidad del Preco Skin, nada menos, en lo tuyo. Así es, sí. Porque bueno, nosotros tenemos un grupo de tango, un trío que se llama Noche Oscura, en el cual tocamos juntos, además con Cecilia Zavala, que toca el contrabajo. Ajá. Así que bueno, vinimos con ella también, que ella también participó y no pudo venir, pero bueno, también es parte del grupo. Bueno, parte del grupo y parte de los que han triunfado en el Paso del Salado. Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación, las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor, y en el jardín del alma renacerá una flor, y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol, los pájaros del bosque imitarán tu voz, y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué, te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar, te llamó mi voz y tu voz le respondió, y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, sin mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un sorzal, morirá un jazmín. Estás en la penumbra, cuando en la tarde se duerme el sol, en la canción del ave que arrastra el viento como un dolor, en la gota de lluvia que recogió una flor, en el temblor del ala que el vendaval golpeó por eso, si tus labios no llegan nunca con su canción, las cosas más hermosas te llorarán mi amor, y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué, te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar, te llamó mi voz y tu voz le respondió, y en tu voz hallé fe para esperar tu amor, pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un sorzal, morirá un jazmín. Fantástico, realmente admiración para, ¿cómo te compenetrás con la letra, Joselina? Eso para que la gente que solo escuche no está viendo, está sucediendo acá. Está sucediendo, sí, está sucediendo. No sé cómo, te lo llevarías a Japón. Claro, me gusta muchísimo el tango. Cómo les gusta el tango, realmente. Sí, 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 sí. Y esta variación de tango es muy linda. Sí. Tiene mucho, mucho, a ver, entra muchísimo. Es más íntimo, un tango... Sí, sí, es diferente. ...como lo decía Gardel en los comienzos. Claro, no sé cómo eligen, chicos, el repertorio, vos sos jóvenes ustedes, pero realmente, ¿cómo llegan a encontrarse con las canciones que prefieren para incorporar en el repertorio? Y lo más importante es justamente eso, lo que dicen las letras. El repertorio del tango es muy amplio, pero hay algunos tangos que siguen sucediendo en las letras, las temáticas de las que tratan. Hay veces que la historia se repite. El amor, el desamor, el barrio... La vida pasa muchísimo, siempre. Hay algunas que se... Así que fuimos buscando tangos bastante clásicos, viejos, que por ahí dejaron de ser los más populares. Hicimos el camino de pasar por una cabeza, volver, esos tangos que siempre se escuchan, digamos, y los hacemos a veces. ¿Y por qué no haces eso? Pero buscamos, buscamos y nos parece otro camino. ¿Ahora no trajeron ninguno de esos? El cabi podría ser un instrumental de eso. Un poquito de eso. Un poquito, un poquito de que vos quieras. Lucite, Lucite, Javi. Ahí está. Se luce Javier Ramírez, ganador instrumental en Paso Ensalado, Val Precosquín esta semana que viene. Un poquito de que vos quieras. Y para mí, no, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Cómo comenzás en el mundo de la música? Yo empecé cantando en Canto Libre ¿Conocen el coro Canto Libre? Canto Libre, ¿cómo no? Que dirige Daniel Sánchez Daniel Sánchez Sí, empecé cantando ahí cuando tenía 9 ¿Viajaste de un lado o no? Porque siempre ha viajado Viajé a Paraguay A Paraguay Yo canté desde los 9 hasta los 14, 15 Eran todos muy adolescentes Y yo era muy chiquita Yo me acuerdo de la foto de todos con camisa de adulto Y yo tenía la camisa con el cuellito de nena todavía Y empecé cantando ahí Y cantaba temas de Diego Torres En esa época De todo, claro Y después empecé con un grupo que se llama Leymotiv Que hacíamos nuestros temas Y después seguí cantando más folclore Y desde que me fui a vivir a Rosario Se abrió así un poco la puerta del tango En Rosario hay mucha movida de tango De gente joven haciendo tango ¿Fuiste vivir a Rosario para estudiar? Para estudiar fonobiología ¿Te recibiste de Fonobiología? Sí ¿Sos fonobiología? Sí, estudié allá en la Escuela de Música de la UNR Y bueno, con maestro particular y así Y bueno, me dedico a eso, a la docencia y a la música Es lo que te gusta Claro En definitiva Me parece bárbaro Y a vos te gusta más la fonobiología Que cantar o pueden complementarse Se complementan muchísimo Se complementan Se complementan muchísimo Igual son las dos muy apasionantes Primero yo entré a fonobiología por la música y por la voz Y después descubrí lo amplio que es también la fonobiología Y me interesa muchísimo Pero la pasión del canto es desde muy chiquita Y es como imposible negarlo, digamos ¿Y hay más cantantes en la familia o no? Mi hermana ¿Tu hermana también canta? Sí, canta también Canta tango, toca la flauta ¿Cómo se llama ella? Lucila Lucila Casadei Prioti Prioti Porque es Prioti Es Prioti Sí No expliquemos No vamos a explicar todas las... Si contamos la historia Nos ponemos a ahondar Nos quedamos hasta dentro un rato Sí Vamos a hacer una última pausa Se quedan con nosotros y en un ratito Y hacemos uno más Vale, vale Buenísimo Estamos en el imán hasta las 4 y media de la tarde Joselina Casadei Javier Ramírez Felicitaciones primero Por lo que han logrado ya Que es estar en el escenario Atahualpa Yupanqui dentro de 3 días Sí Martes y miércoles La competencia del Precosquín Bueno, lo mejor para ustedes Muchísimas gracias Que puedan fundamentalmente lograr una buena actuación Y después, bueno, si se logra el pase al festival, mejor todavía, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias Muchas gracias Gracias por recibirnos también y por invitarnos Un gusto ¿Cuándo va a estar el disco? El disco va a estar para enero o febrero Febrero Ah, bueno Febrero, marzo Febrero, marzo Él es el que sabe los plazos reales Yo soy muy optimista 2017 2017, entonces El disco que va a tener, bueno Un poco de todo Sí ¿Con qué nos despedimos? Vamos a hacer una zamba para despedirnos Ah, quería invitar a todos los que nos estén escuchando Que pueden poner me gusta en nuestra página de Facebook Que es Noche Oscura Tango Trío Noche Oscura Tango Trío Sí, para enterarse de nuestras andanzas Porque en el verano vamos a estar tocando también Vamos a estar tocando ahí en algunos lugares cerca de Cosquín también Así que los invitamos Y también quiero mandar saludos a mi familia Porque nos están escuchando Están aprovechando que estoy en la ciudad Y estoy saliendo en una radio de la ciudad Pero, ¿qué te parece? Todos sintonizando Así que les mando un beso Saludos a la familia Casadei Sí ¿Cómo, cómo, cómo? Que esta zamba le gusta mucho a mi mamá Así que me hizo Me codió acá el Javi Para que le mandemos un beso a mi mamá Saludos a la mamá ¿Cómo se llama? Karina Karina, para vos entonces Este final de nuestro programa de hoy Ya llega Sol de Frente A la programación de la radio ¿Ya terminó ayer? Ah, yo pensaba que terminaba hoy Perfecto Saludos ya al amigo Doso Y a toda su gente Un gran abrazo Ayer fue el final del ciclo entonces Para Sol de Frente Vendrán sin noticias en un ratito Y ustedes van a poder seguir enganchados a Sol Nos despedimos de esta manera Con José Lina Casadei Y Javier Ramírez Aquí en Sol en Vivo Chau Hasta mañana a las 9 de 9 a 13 Hacemos el imán mañana De ese lejos se las ve Sentadas en la arena Lavando ropa en el río Pueblo duro en ademán Pueblo duro en ademán Con la carga en la cabeza La cabeza viene cantando y se van Bajo el puente hay un rumor Y un humo de poleo Perfuma el aire y el cielo La pava bulle feliz Y a la espera de los mates Interrumpen su traje La bandera Quiero cantarte con mi guitarra Enredar mi voz A tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa Del río Chico hasta la Zamba Donde vivimos los dos De las nieves a Cuyallas La fila de mujeres que van al río Se agrandan Los changos al griterío Mientras los perros torean Van cruzando el rancherío Los changos al griterío Mientras los perros torean Van cruzando el rancherío Cuando cierra la oración Con sus guaguas dormidas Entre los brazos regresa La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo hacia la oscuridad La tarde lenta se va Por los senderos jujeños Rumbo hacia la oscuridad La bandera Quiero cantarte con mi guitarra Enredar mi voz A tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa Del río Chico hasta la Zamba Donde vivimos los dos